¿Te has bebido el bar entero? ¿Te bebiste? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! 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 ¿Alguien de casa? 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 no fucking way this just keeps getting worse I know you are there where are you? you can go Bruce, this is Condor One Hunnigan here, what's your sit rep? the president's daughter, baby eagle it's likely she's in this village our intel was correct then, well done need a location on a nearby lake she may have been taken there copy that, I'll see what I can find hurry up something's happened to the people here my escorts are gotta go, talk later let myself out huh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!